¿Listos para nuevos acertijos? No perdamos más el tiempo y comencemos. Seguramente conoces a los personajes de la imagen, pero ¿recuerdas al hombre botella? Pues tendrás que encontrarlo entre todos los personajes, pero fíjate bien ya que hay más de uno. ¿Cuántos encontraste? Pues eran cuatro y se encontraban aquí. Ahora una más complicada. Imagina esta figura en tu mente. Ahora dinos de cuántos cubos está formada la imagen. ¿Cuántos dijiste que eran? Pues son nueve. ¿Descubriste por qué? ¿Sabías que tu cerebro puede completar imágenes y palabras si le das solo algunas señas? Veamos si el tuyo puede hacerlo. ¿Puedes decirnos qué letras faltan en esta oración y qué dice completa? Si aún no sabes qué letras faltan, aquí te las muestro. Y la frase decía esto. En la siguiente imagen, ¿qué ves? ¿Un rostro? Así es. ¿Pero podrías encontrar en algún lugar de la pantalla la palabra mentiroso? ¿La encontraste? ¿No? Pues la palabra era el rostro. Y por si no te diste cuenta, estaba escrita en inglés. ¡Layer! Para este acertijo, solo tendrás que pensar un poco más que en los otros. Solo tienes que acomodar los árboles. De tal forma que te queden cinco filas. Y en cada una hayan cuatro árboles. ¿Cómo los acomodarías? La única forma de resolver este acertijo, era acomodarlos de esta manera. ¿Lo descubriste? Ahora uno que seguro reconocerás con tan solo verlo. ¿De qué película nos hablan estos emojis? ¿De qué película nos hablan estos emojis? Los emojis nos hablaban de Ralph, el demoledor 2, Wi-Fi. ¿En cuánto tiempo lo descubriste? Y la última, en las siguientes líneas. ¿Cuál de las dos que se hallan abajo, está unida a la de arriba? ¿Cuál dijiste? ¿La uno o la dos? Pues era esta. ¿En cuánto tiempo pudiste responder todos los acertijos? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.